Mi nombre es Silvia Cardoza, Presidenta del Consejo Nacional de Guías de Scout de Nicaragua. En nombre de las guías y en el mío propio, queremos felicitarles y celebrar junto con ustedes este primer centenario de guidismo. Realmente es un honor para nosotros ser parte de esta gran fiesta. Además, aprovechamos para agradecerle todo el acompañamiento y apoyo que nos han brindado en los últimos años para poder crecer y caminar junto con ustedes. Realmente ustedes son un referente en el continente americano sobre el guidismo. Deseamos todo lo mejor para los próximos años, que sigan llegando más niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Realmente necesitamos hacer un cambio, poder llegar a una verdadera equidad de género y que nuestro mundo sea mucho mejor. Largas lunas y buena casa, siempre lista para servir. Largas lunas y buena casa, siempre lista para servir.